Esa es mía, ¿eh? Después habrá batalla de exhibición Rodríguez contra Nico Batallón Formato FMS Sí, 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 sí Ya, 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 ya ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Nos vamos! ¡Tres, dos, uno, suéltalo! No sabes que yo vengo y aquí yo asiento Vengo improvisando, sabes que la clavo, movimiento Vengo improvisando, sabes que va a pasar Que no pasemos en la primera ronda, pero aparte analizamos la primera ronda del momento Mira como vengo ya genial Demostrando todo el talento en esta instrumental Sois una dupla con las técnicas Y parece Heidi y su amiga tetrapléjica Quieren que resuelten esto es clásico Quieren que David pare puta Y es lo básico Dos de Free Store y es lo clásico Yo empecé ganando ahí Y os parece mágico Se quiere muy bueno, pero no es mágico Se quiere, este, un puto bobo Lleva camiseta, dos, y sea un poco especialmente tonto Y yo, sabes que te digo trágico Somos magos, a suerte desaparece y es ánimo Y es ánimo, es ánimo, es ánimo Hermano, sabes que soy imparable Hago un truco de magia y misiles, siempre por madre Mira como esta es mi pirazo Ya controlo con estos frasones Ya te dejo como un bobo Que en Free Strokes estaba contigo, sos bobo Pero si la gané la batalla casi yo solo Si yo iba mod.será Pero yo pasaba en la bot Y pasaste porque a alguien le dio un Y que se pare puta Y va atrás ¿Qué cojones? dice este pedazo puto No sabe cómo hacerlo te mato en un segundo De la J, este punto mejor del mundo Tiene menos lo que ve a la J le ha jugando tipo Loco hermano, sabes que la trago en el evento Qué casualidad, hermano, que te quede siempre en el intento Loco, lo que lo dejo siempre trago Loco, lo que lo dejo siempre trago Eso me da igual, titilo toda la prima ni ganesta instrumental Sabes que tú eres un simple canalla Qué casualidad que te hayas quedado intentando ganar esta batalla ¿Os dais cuenta que siempre lo mismo se clava con una frase de mierda Y la celebran como si es en lo mismo Tienen que ser No disparo flash Yo tengo lo mismo Tengo una pregunta para ti Te la voy a decir ahora Mani Te la explico ahora a ti Si alguna vez has perdido el beat TIEMPOOOOO La verdad es que una mierda de batallar Si la vais a ver, los que habéis partido, si la vais a ver Para esto no participéis Porque no, porque me hacéis perder el tiempo Vale, vale, vale No me quites protagonismo con el depresivo que hayas Bueno, bueno, bueno A mi derecha, Tecno Team A mi izquierda, los burlaos El Free Stork no Chuuu Juego Se ha llevado los burlaos para Tecno Team Lico